Esta es la clase de hoy, ahí como estuvimos comentando fuera de la grabación lo que vamos a hacer es, vamos a redondear con el tema que habíamos empezado en la clase pasada que era el tema de TDA, teoría del dato abstracto alguno me puede recordar que era, básicamente eso de TDA quien me lo define ahí con unas pocas palabras que era, en que se basaba, para que servía que partes tenía, lo que sea, lo que sea que se acuerden efectivamente como dice Francisco, es una forma de programar o como dicen en algunos libros, un nuevo paradigma de programación o sea, son algunos estándares para generar la programación eso está bastante bien administrar los datos, va por ese lado se basa en separar de forma abstracta los datos es decir, hablando rápidamente, quiere decir que cada estructura va a estar separada en su archivo de cabecera y su archivo de implementación es decir, su .h y su .c y cada uno de los archivos que representa una estructura va a tener sus funcionalidades funcionalidades que corresponden a esa estructura dentro de la estructura persona no vamos a poder tener mostrar mostrar materia, por ejemplo como para usar ejemplos de lo que estuvimos trabajando en clases pasadas eso está muy bien, encapsula los datos es decir, los datos dentro de una estructura solamente se los puede manipular dentro de esa estructura no desde afuera a menos que nosotros demos acceso el acceso lo dábamos por algunas funciones en particular que eran los que llamaban los get y los set si no programamos esas funciones no se pueden acceder a los datos de la estructura con la que estuvimos trabajando es una gran manera de distribuir la tarea por ejemplo si hubieran sabido esto hace un par de meses podrían haber hecho el bingo utilizando TDA y se separaban el bingo era más o menos con tres estructuras, salía súper bien por ahí alguno tiene cuatro o cinco una estructura cada estudiante y listo lo podían hacer solos casi sin interactuar sin el resto con el resto de sus compañeros y al terminar era muy fácil unir todo simplemente en el main llamaban a las funciones en orden y listo esa es una de las grandes ventajas que tiene TDA bueno vamos a iniciar así con la programación vamos a empezar con el ejemplo el mismo ejemplo de la clase pasada lo voy a hacer un poquito más rápido que la clase pasada y le voy a agregar un par de un par de de atributos a a la estructura un par de variables vamos a hacer el archivo cabecera que desde ya que se guarda en el directorio raíz se tiene que llamar persona.h está muy perezoso esto persona.h en el directorio raíz tildamos las dos opciones hacemos lo mismo con el archivo .c recuerden en minúscula los archivos listo ya tenemos los dos archivitos con los que vamos a trabajar yo siempre para no olvidarme lo primero que hago es en el en el punto c pongo las librerías y incluyo a lo que es el archivo .h así que incluimos el archivo .h que se llama persona.h listo de los que están acá presentes por más que sean poquitos alguno ya pudo practicar esto que estuvimos viendo o todavía nadie algo ok bueno algo es algo muy mala idea empezar a hacerlo en el bingo lo ideal es empezar con un ejemplo fácil entenderlo y después empezar con el bingo porque si no te van a empezar a saltar errores por todos lados pero bueno también algo es algo perfecto bien bueno por lo menos algo empezaron a hacer así que muy bien bueno empezamos con persona.h en persona.h lo que voy a hacer como siempre en todos los .h solamente poner las declaraciones entonces vamos a empezar a declarar una estructura que va a ser la estructura persona pero como no vamos a trabajar con la estructura y vamos a trabajar con el puntero a esta estructura le ponemos un nombre que no vamos a utilizar por ejemplo persona e persona estructura con lo que si íbamos a trabajar era con que era con un un puntero que se va a llamar persona y ese puntero va a apuntar a que a una estructura persona e entonces con esto vamos a trabajar con el puntero a la estructura y como lo vamos a trabajar como un tipo de dato definimos justamente un tipo de dato que es un puntero a la estructura persona con nuestro querido typef bueno luego llegaba el momento de las partes que tenía el tda que son las siguientes lo que se llamaba el constructor después teníamos lo que se llamaba el destructor desde ya que no importa en qué orden lo hagan luego venía el mostrar o lo que en otros lenguajes van a llamar el toString o sea mostrar como una cadena de caracteres después venían los métodos get y por último había que agregar los métodos set estas son las partes que no pueden faltar de un tda son las partes básicas efectivamente ahí lo que dice Francisco si ustedes chusmean un poco los apuntes de años anteriores años anteriores como teníamos más tiempo tomamos presenciales muchas más horas de clase explicábamos por ahí más cosas todavía de esto si ustedes definen acá las variables todo va a funcionar igual no va a haber ningún problema pero desde el main y desde cualquier otro archivo vas a tener acceso al dni y eso justamente tda no le gusta mucho eso tda prefiere que los datos estén encapsulados por eso es que no se pone nada en el h así el main tiene acceso a las definiciones pero no a la implementación por ende no sabe el main que variables hay en la estructura pero efectivamente funciona bueno listo empecemos solamente con el mostrar y con el constructor el main no se conecta nunca a los c el main se conecta siempre a los .h solamente a los .h no a los c de hecho no estoy seguro que funcione incluir un .c seguramente no si bien ok empezamos vamos con el constructor el constructor que era el constructor era nuestro famoso cargar o crear o como sea que lo habíamos llamado antes que eso es una función que nos devuelve una persona es decir nos devuelve un puntero se puede llamar no se cargar persona por teclado por ejemplo es decir todos los datos de la persona los voy a pedir por teclado esto creo no se los dije la clase pasada constructores puede haber tantos como ustedes quieran o necesiten si si no me van a preguntar che como lo creamos por teclado por parámetro mitad y mitad bueno eso puede haber tantos como quieran de hecho hoy vamos a hacer dos vamos a hacer otro cargar otro cargar persona pero en este caso cargar persona va a recibir los parámetros de la persona que quiere decir eso va a recibir que se yo la altura el peso y el nombre es decir en vez de pedirlos por teclado ya me los dan por parámetro como hacíamos antes con estructuras también habíamos hecho esto no sabíamos que se llamaba constructor pero ya lo hacíamos si listo tenemos un constructor por teclado y un constructor por parámetro y el otro que vamos a hacer es este de acá el mostrar el mostrar como es 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 un procedimiento por ende es un void mostrar persona y que recibe por parámetro recibe a una persona listo empecemos por ahí ya es bastante como para arrancar y entrar en calor pasamos al archivo punto c en el archivo punto c pegamos todo lo que teníamos el puntero no lo necesito volver a definir ya está definido y lo que vamos a hacer es vamos a darle cuerpo a todo lo que estuvimos definiendo por ejemplo la estructura persona vamos a hacer que tenga vamos a necesitar un nombre para la persona vamos con un flotante que sea altura un flotante que sea peso y vamos a ponerle uno más que sea el famoso índice de masa corporal que se acuerdan que lo trabajamos en las primeras clases se acuerdan como era la fórmula del índice de masa corporal no no era así no tampoco efectivamente era peso sobre altura sobre altura al cuadrado si peso sobre altura al cuadrado o en su defecto altura sobre peso al cuadrado eso la verdad no me lo acuerdo ahora en algún momento que hago una pausa lo vuelvo a googlear pero estoy casi seguro que era peso sobre altura al cuadrado bien listo entonces que vemos vemos que esta variable índice de masa corporal depende de estas dos si esta variable es lo que se llama una variable calculable después les explico por qué hago esta diferenciación pero listo ya tenemos la estructura de la persona si las variables internas de la persona vamos a hacer el cargar persona vamos a hacer este cargar persona el por teclado que fue el que hicimos en la clase pasada ¿cómo era el cargar persona? bueno básicamente había que definir de forma local a una persona ¿si? para evitar eso que les expliqué en la clase pasada que el puntero apunte a un segmento de memoria donde hay una variable local que ya no existe utilizamos la función malloc que lo que hacía era nos reservaba memoria dentro del malloc decíamos cuánta memoria íbamos a reservar por medio del sizeof y dentro del sizeof poníamos la estructura persona ¿si? la memoria necesaria para guardar una estructura del tipo persona esto eran como los comandos mágicos que por ahí había que recordar pero básicamente reservar memoria cuánta memoria la memoria que se necesita para una estructura persona luego se retornaba la persona P listo si pones el puntero de la estructura dentro no 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 si pones acá si pones persona no no funciona porque persona es un puntero por ende un puntero ocupa la memoria de un entero así que esto te va a decir cuánta memoria necesito para guardar un entero y no bueno necesitas la memoria necesaria para guardar una estructura persona o sea para guardar un nombre una altura un peso y un índice de masa corporal así que va la estructura bien dicho eso empezamos con lo que siempre más me aburre que es poner el printf ingrese el nombre el nombre lo guardamos por medio de nuestro querido get por medio de la función auxiliar la función no la variable auxiliar evitamos nuestros problemas con el flush listo ya tenemos guardado en la variable auxiliar luego hacemos lo mismo pero con la altura si ahora declaro la auxiliar gracias hacemos lo mismo con la altura scanf en este caso es un flotante bien y esto les pregunto a ustedes como hacíamos para guardar los datos de la altura dentro de la persona p como se hacía eso o sea que tengo que poner dentro del scanf eso es lo que estoy preguntando efectivamente como p es un puntero accedo a los datos por medio de flechita listo ya tenemos la altura ahora tenemos el peso por suerte también es flotante genial y como hacemos con el índice de masa corporal es lo que nos falta el índice de masa corporal que debería hacer yo acá con el índice de masa corporal efectivamente lo que dice francisco la respuesta uno que está mal sería bueno lo mismo ingrese el índice de masa corporal y guardar el índice de masa corporal eso desde ya que funciona pero nadie sabe su índice de masa corporal el índice de masa corporal se calcula en base a estas dos variables entonces yo no tengo que preguntar el índice de masa corporal tengo que calcularlo una vez que tengo la altura y el peso simplemente lo calculo es decir digo p flechita índice de masa corporal a que es igual y hago la cuenta agarro el peso y al peso lo divido por p flechita altura por al cuadrado para no importar la librería de maths lo hago al cuadrado p flechita flechita altura listo ahí tenemos calculamos el índice de masa corporal como el peso dividido la altura al cuadrado ahí lo tenemos ¿se entendió esto? esto es un calculable no lo puedo preguntar se calcula y punto bien bueno y me faltaba el auxiliar que nunca lo puse str copy p flechita nombre coma auxiliar listo ahora si ya guardamos todas las variables de lo que sería cargar persona ¿si? de la persona ahí me fueron siguiendo esto es casi lo mismo de la clase pasada solo que le agregamos la dificultad de una variable calculable bueno seguimos avanzando vamos a hacer otro constructor el otro constructor no nos pregunta nada simplemente ya sabe los valores sabe que la altura la altura es A el peso es P y el nombre es N por ende el constructor es mucho más fácil vuelvo a definir una persona local que se llama P utilizo el malloc sizeoff lo mismo todo lo mismo es decir reservo memoria retorno a la persona y ahora hay que hacer lo mismo que habíamos hecho con el printf y el scanf pero más fácil ¿no? P flechita altura ¿cuál es la altura? y la altura es la que me mandaron por parámetro P flechita peso ¿cuál es el peso? el que me mandaron por parámetro str copy P flechita nombre ¿cuál es el nombre? el que me mandaron por parámetro ¿si? ya me dieron los valores no sé cómo los consiguieron pero ya me los dieron esto por lo general viene de otras funciones como habíamos visto ¿no? pedir altura pedir peso pedir nombre o por medio de un menú no importa cómo vino esto pero ya lo tenemos ¿si? y nos faltaría el índice de masa corporal el índice de masa corporal es lo mismo que antes así que desde ya que si ustedes lo quieren hacer prolijito no estaría mal hacer una función que calcule el índice de masa corporal o sea recuerden que hacer copiar y pegar es un buen índice de que esto se puede hacer más fácil ¿no? si hice copiar y pegar entre este renglón y este quiere decir que podríamos haberlo hecho en una función ¿bien? bueno tengo que calcular el peso podría llamarlo así como antes o simplemente usar el peso que me dieron por parámetro la altura que me dieron por parámetro y la altura que me dieron por parámetro sería lo mismo ¿no? se los hice así como para que lo tengan de las dos formas listo ya calculamos ya ya guardamos la altura el peso el nombre y el índice de masa corporal pasamos ahora al mostrar persona es el más fácil de todos como se muestra la persona printf persona muchas flechitas un espacio lo de siempre muy aburrido esto muy bien y vamos con el printf de todas las variables vamos con nombre el nombre es un string coma p flechita nombre luego teníamos el peso que era un flotante peso altura índice de masa corporal listo ahí terminamos lo que sería el mostrar hasta ahora nada nuevo por eso lo estoy haciendo un poquito más rápido y no espero tanta la interacción con ustedes pero hasta ahí todo lo mismo de antes hasta acá me van siguiendo con esto bueno ahora habría que chequear que funciona ya estamos en un momento como para ver que todo esto funcione la máscara de los prim gracias flotante 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 bien necesitamos también incluir a la persona en el main y vamos a ver y vamos a ver cómo hacemos para probar esto no hay muchas cosas que hacer tenemos solamente dos funcionalidades por ahora generamos una persona que se va a llamar p sub 1 y lo que hacemos es cargar persona por teclado una vez que cargamos a la persona por teclado lo que hacemos es mostrar persona a qué persona la persona 1 y de esta forma vamos a ver si todo esto está funcionando bien vamos a apretar nuestro primer compilar del día a ver cómo vamos con la codificación están dando muy lento esto si si estoy grabando bien bueno otra vez vamos con compilar me aburre mucho a esperar bien me pide el nombre vamos con Nico me pide la altura 1.89 1 peso y técnicamente me va a mostrar todos los datos nombre Nico peso altura índice de masa corporal si vemos que funcionó totalmente bien bien entre comillas porque no me dejó renglones pero bueno eso detalle pero bien hasta ahí conseguimos hacer todo lo que estábamos lo que habíamos logrado hacer la clase pasada si hasta ahí bárbaro listo si como les comenté stream.h si ustedes tienen bien configurado el codeblog lo va a importar automáticamente a mi me tira como un warning me dice que lo podría haber importado pero lo importó importó solo yo siempre que puedo y me acuerdo se los pongo para que a ustedes les funcione también así que gracias por decirlo voy a poner a si ustedes usan el mismo el mismo código fuente y también le funciona listo bien puedes poner un dale bueno me convenciste uy que lento si dale voy a mostrar solamente dos decimales bien pedido del público ponemos punto dos en los decimales genial listo bien la clase pasada que habíamos visto habíamos visto que en el main había un pequeño problemito problema no es lo que queremos que no se podía acceder a los datos por medio de hacer p sub uno flechita nombre si uno quiere hacer esto en el main no le va a funcionar ya sea para cambiarlo o para mostrarlo o para usarlo para cualquier cosa así que para eso teníamos que generar los métodos gets y los métodos set antes de eso vamos a hacer esto que casi me olvido vamos a generar a otra persona la persona p sub dos pero lo vamos a utilizar por medio del cargar persona por parámetro es decir envío por parámetro los datos y luego lo que hago es muestro a la persona son las dos formas de generar una persona ya sea por teclado o por parámetro p sub dos esto lo saco y después lo vuelvo a poner compilamos así probamos los dos constructores que teníamos bien por medio del otro constructor vemos exactamente lo mismo se muestra tanto a la persona a la altura y al índice de masa corporal está mal la máscara pero se mostró todo era punto 2f el punto 2 va adelante de la f efectivamente ahí como dijo Fede genial bien entonces lo que vimos es que podemos también construir a una persona por parámetro desde ahora vamos a usar por parámetro ¿por qué? porque es mucho más rápido yo esto se los dejo acá comentado como para que tengan el ejemplo de por teclado pero desde ahora vamos a hacerlo siempre por parámetro voy a generar otra personita más por las dudas por las dudas que necesitemos alguna otra listo ahí tenemos a dos personas bueno entonces habíamos visto que si queremos desde el main o desde cualquier otro archivo acceder a los datos de las personas necesitábamos el get el get es una función que permite justamente eso que otro archivo acceda vea mejor dicho los parámetros por ende necesitamos un get para cada parámetro que queremos mostrar por lo general se ponen los get de todas las variables de la estructura es decir por ejemplo teníamos una altura así que necesitamos una función que nos devuelva un flotante que se llame get altura y nos devuelve la altura de quien de la persona P o sea cual sea la persona me va a devolver su altura esto es get altura lo mismo con get peso get índice de masa corporal y get nombre vamos con get peso get índice de masa corporal y get nombre get nombre habíamos visto que era levemente distinto no es un flotante desde ya es un char pero como no sabemos la cantidad de letras que tiene este arreglo de char devolvemos un puntero a la primer posición de este arreglo de char bien estos son los gets reciben por parámetro la persona y devuelven las variables cuando tenés una estructura dentro dentro de otra estructura hoy vamos a llegar a hacer algo de eso pero suponete que dentro de la estructura persona tenés fecha fecha de nacimiento sería así fecha get fecha persona igual exactamente igual si tenés si tenés una estructura que se llama fecha dentro de persona devolvés a la fecha y fecha es un puntero a la estructura fecha no mirá libros la verdad la verdad que no tenés un montón de apuntes nuestros de la materia si ya chusmeaste los apuntes y ni siquiera sí bueno ahí sí si querés te recomendamos un par de libros pero parece que con lo que vemos en clase bastantes me parece que ya no es momento como para meterse ahora con un libro que hacemos otro puntero si no quiero que se me vayan un poco de tema pero no fecha sería un puntero a otra estructura que se llama fecha si o sea con cada estructura tienen que hacer lo mismo el puntero y todo lo mismo yo les hago una sola pero si tienen 10 tienen que hacer 10 iguales bien ahí tenemos los get de las variables pasamos a el main no el main no el punto c y vamos a construir los gets los gets como eran eran la cosa más fácil del mundo eran simplemente retornar que cosa la altura por ejemplo no hay nada más fácil que las funciones get es simplemente retornar la variable que necesitamos en este caso retornamos el peso lo mismo con los métodos get de índice de masa corporal retornamos el índice de masa corporal y por último el nombre por más que sea un char es muy fácil porque el nombre también es un puntero un char así que no hay problemas con la compatibilidad de los datos perfecto de esta forma terminamos de hacer todos los gets super fáciles son no se olviden de hacerlos nunca porque si no no van a poder acceder a ningún dato altura peso bien listo hasta ahí están claros los gets son muy muy fáciles podemos probar uno vamos a probar alguno voy a hacer printf nombre de p3 voy a mostrar solamente el nombre de p3 como hago eso hago get nombre de quien de p3 ahí me fijo muchas gracias en el de índice de masa corporal puse dos puntos mil gracias vamos a probar esto si puedo mostrar solamente el nombre de la persona 3 apretamos compilar y esperamos dos horas no ni idea la tengo prendida la máquina hace muchos días bien acá está si accedimos al nombre de la persona 3 como tres días que estoy trabajando con la máquina sin apagarla no, no siempre tengo el OBS no, es que estuve toda la noche trabajando con otros lenguajes otros programas y que habrá quedado medio algo basura en la memoria no sé tengo que reiniciarla y seguro se arregla bien listo entonces para eso es los gets es para acceder a las variables una por una de la misma forma teníamos los métodos set que no son para acceder sino para modificar como era bueno era muy parecido muy parecido en cuanto a nombre por eso se llaman set altura set peso set índice de masa corporal set nombre pero son procedimientos ¿por qué? porque modifican los datos que tenemos dentro de la persona pero no devuelven nada simplemente los modifican ¿y qué necesitamos por parámetro? bueno necesitamos justamente la persona que queremos modificar y el nuevo dato ¿si? nueva altura o sea vamos a modificar la altura de la persona por esta nueva altura lo mismo con lo otro nuevo peso y nuevo nombre ahí estamos nuevo nombre ahora tenemos que pasar todo esto al punto C pero primero hagamos una observación hay uno de estos que está mal ¿cuál es? ¿cuál les parece que está mal de estos cuatro sets? efectivamente muy bien muy atentos alguien no puede a voluntad cambiar el índice de masa corporal Francisco no puede cambiar así porque si el índice de masa corporal si por algún motivo quiere cambiar su índice de masa corporal lo que tiene que cambiar es su peso o su altura pero el índice de masa corporal no lo puede cambiar no es una variable que se pueda setear es decir modificar porque depende de otras así que no hay que hacer esta es la moraleja no hay que hacer los set de las variables que acá habíamos llamado calculables si tienen una variable calculable no hagan el set si el get porque podemos necesitarlo al índice de masa corporal pero el set no lo tienen que hacer bien dicho esto pasamos a trabajarlo en el C efectivamente lo que hay que hacer es renovarlo cada vez que se modifica ya sea el peso o la altura con renovarlo basta y sobra hay funciones leí mal si mandamos los parámetros desde el main no sea más fácil directamente cambiar el parámetro no sé si te entendí y Julián hay funciones de refresh digamos así como los get y los set creo que las dos preguntas las voy a responder ahora me parece si es que las entendí a ver get altura que hace set altura perdón que hace agarra la altura de este muchacho y la cambia por la nueva altura ¿de dónde vino esta altura? por ahí vino del main no sé si eso preguntaban o sea yo en el main voy a llamar al set o en el main o en cualquier lado y voy a mandar la nueva altura y después preguntan si hay funciones de refresh digamos no el refresh se hace acá o sea si yo modifico la altura ¿qué pasa si modifico la altura? si modifico la altura se va a modificar el índice de masa corporal el índice de masa corporal ¿qué va a ser? va a ser lo que ya teníamos calculado por acá arriba normalmente si tienen hagan la función índice de masa corporal que ponéis más rápido pero una vez que modifique la altura calculo otra vez el índice de masa corporal porque ya tiene una altura distinta entonces modifico también el índice de masa corporal lo mismo con el peso lo mismo con el peso si yo primero hagamos la función del set es agarra el peso y lo cambia por el nuevo peso listo y una vez que modifique el peso tengo que actualizar o refrescar el índice de masa corporal esto es lo que ustedes están diciendo refresh bueno refresh no lo vuelve lo vuelve a calcular y cada vez que se cambian esas variables calcula otra vez el índice de masa corporal así que el refresh no lo van a tener que hacer nunca porque se hace ni bien se cambia la variable ya se cambia el índice de masa corporal bueno y después tenemos el nombre que no tiene que refrescar nada simplemente decimos que el nombre de este muchacho pase a ser el nuevo nombre y listo ahí tenemos los set estaría mal usar el índice de masa corporal estaría mal usar el índice de masa corporal como como define como global decís vos acá arriba definirlo acá esto recordá que van con mayúsculas los define eso no es que está mal pero es global o sea lo vas a tener activo todo el tiempo y no es una variable de la persona no es una variable global no está mal desde ya que funcione lo puedes hacer pero no es la forma correcta de programar así todo lo podrías hacer así en algún momento a ver Dylan ahí pregunta si no va a nueva altura mira el peso viejo pasó a ser el peso nuevo pero yo el peso nuevo lo guardé en peso lo mismo con la altura la altura nueva la guardé en altura o sea a esta altura justamente ya tenemos la variable actualizada lo mismo con el peso entonces yo puedo usar la altura porque la altura ya es igual a la nueva altura no sé si eso preguntabas pero ya son iguales como lo ejecuté después de la igualación son iguales así que podrías usar nueva altura también pero en este caso es lo mismo bien si ahí estaban hablando de lo mismo genial bueno ahí ya tenemos los set vamos a probar alguno vamos por ejemplo vamos a voy a setear todo lo de la persona 2 es decir voy a hacer un set nombre de quien de la persona 2 vamos a hacer que se llame Walter es decir estoy modificando a Brenda de paso hacemos un set peso de quien también de la persona 2 y vamos a ponerle otro peso que podría ser empezaba vamos a ponerle 81.9 y listo solamente voy a modificar estos dos una vez que lo modifico vamos a hacer un mostrar persona 2 voy a compilar y que vamos a ver vamos a ver mostrar persona mostrar persona después vemos solamente el nombre de la persona 3 hasta ahí todo funcionaba y después vuelvo a mostrar a la persona 2 pero posteriormente de haber modificado su nombre y su peso ahora vemos el free es lo que nos falta justamente listo esta es la persona 2 la que estamos modificando le modificamos el nombre y el peso y acá vemos que el nombre fue modificado por Walter el peso pasó a ser 81 la altura es la misma pero cambió el índice de masa corporal justamente porque modificamos el peso entonces ahí tenemos el seteo si si prestan un poquito de atención a esto lo que estamos haciendo básicamente es lo que ya habíamos visto ¿no? toda esta primera parte serían las altas y esto esto de acá serían las modificaciones ¿si? se acuerdan del tema ABM que habíamos visto hace 3 o 4 clases atrás o sea básicamente TDA lo que está haciendo es está estandarizando un poco eso altas modificaciones y nos faltarían justamente las bajas ¿no? las bajas eran eliminar a una persona un auto una materia un lo que sea ¿si? para eso teníamos la función justamente destruir pasamos al punto H lo que nos quedaba del punto H era el destructor el destructor es un procedimiento que se llama destruir persona que recibe por parámetro a la persona que hay que destruir es decir una persona que ya no vamos vamos a usar más y vamos a recordar como se hacía destructor destruir persona como se hacía utilizando a la función que hace totalmente lo contrario de lo que hace el malloc el malloc dice che desde la posición 4 hasta la posición 20 de la memoria no la toques porque yo estoy guardando una persona ahí ¿si? el free lo que hace es lo contrario el free dice la memoria que usaba la persona P que en el ejemplo dije que era de la 4 a la 20 en posición de memoria la libero ¿qué quiere decir la libero? que le das totalmente libertad al code block o al sistema operativo o a quien sea para que utilice esas posiciones de memoria del 4 al 20 o sea el bloquecito de memoria donde tenías guardada la AP ya no está más reservado por ende se puede usar para cualquier cosa por ende ya no tenés más control sobre esa posición de memoria eso es destruir a la persona y listo ahí tenemos lo que serían las partes básicas de un TDA constructor destructor mostrar get y set ¿si? lo que no quiere decir que es lo único que pueden poner por ejemplo en nuestro ejemplo claramente nos hubiera venido bien tener un calcular índice de masa corporal claramente nos hubiera venido bien tener esta función el índice de masa corporal de una persona P porque a mi me contramolestaba hacer a cada rato copiar y pegar de P flechita peso dividido P flechita altura altura claramente esto lo podríamos haber agregado o sea hasta acá es las partes básicas y que no pueden faltar de un TDA de ahí en más le pueden agregar las funciones y los procedimientos que quieran o que necesiten pero que sean característicos de la persona si ustedes acá me ponen a ver este de acá claramente puede estar si le ponemos una carita feliz pero si ustedes dentro de el TDA me ponen calcular diagonal de la matriz algo que nada que ver esto está mal esto ya no es paradigma de TDA esto ya es cualquier cosa solamente funciones o procedimientos que tengan que ver con la persona no pongan cualquier otra cosa no pongan verificar patente del auto no eso para eso teníamos teníamos así se dice funciones punto C y punto H ahí tenemos funciones genéricas que no no se vinculan con ninguna estructura todas las funciones que se vinculan con estructuras van dentro de un TDA si se entendió eso o sea ustedes agreguen las que necesitan bueno todo esto medio lento pero es básicamente lo que estuvimos trabajando en la clase pasada hasta acá medio que no vimos nada nuevo simplemente repasamos todo lo que ya habíamos visto pero bueno pasemos a lo nuevo de hoy lo nuevo de hoy por suerte es cortito así que no se me asusten así que voy a voy a comentar un par de cosas voy a comentar todo de hecho si más o menos fueron siguiendo el hilo de la materia si se fijaron siempre trabajamos más o menos con la misma estructura en cuanto a ir avanzando con los conocimientos definíamos variables todas las variables y después hacíamos qué cosa muchas muchas variables del mismo tipo o sea hacíamos array de enteros array de char después vimos estructuras vimos array de estructuras bueno ahora que les parece que viene viene justamente los array de tda es decir en este caso un array de persona eso es lo que vamos a trabajar ahora así como teníamos una persona 1 o persona 2 podríamos haber tenido persona 3 persona 4 persona 5 vaya uno a saber cuántas personas es un disparate tenerlas en variables distintas te volvés loco y no las podés controlar así que por eso surge el concepto de array de tda vamos a definir como siempre una cantidad de personas va a ser el tamaño del array vamos con un tamaño cortito un poquito más grande y vamos a definir un array como se definen los array siempre igual tipo de dato en este caso el tipo de dato es persona le ponemos un nombre se va a llamar personas en plural recuerden la importancia del plural con los array y decimos cuántas personas tenemos y tenemos una cantidad de personas listo bienvenidos ahí tienen lo que sería el array de personas ese es un array de 5 personas vamos a hacer rápidamente y en el main como para que se entienda el concepto como haríamos para cargar a esas 5 personas como les parece lo hacemos así como en salita rosa en el main y después lo mejoramos primero vamos a tratar de entenderlo como se hace en el main como hacemos para cargar a estas 5 personas un for un while si hasta ahí estamos de acuerdo o sea un for desde 0 hasta cantidad de personas y dentro del for que teníamos que hacer 5 es mucho voy a poner 3 efectivamente cargar persona por teclado entonces dentro de cada una de estas 3 iteraciones del for voy a cargar a una persona acá el codebloque me pregunta che a que persona querés cargar ven acá me pide que lo guardemos en una persona en que persona lo voy a guardar y bueno lo voy a guardar en personas pero en una de esas personas no en todas o sea en el iterador si entonces me pide por teclado una persona y la guarda en la persona en la posición y bien y de la misma forma si yo les preguntara che como hacemos para mostrar a estas personas tendríamos que hacer otro for una vez que ya cargamos a las 5 personas hacemos otro for más pero ahora lo que hacemos es mostrar persona a que persona y bueno las personas en la posición y personas en la posición y bien si se entiende muy simple no es básicamente lo mismo que estuvimos trabajando siempre solo que con punteros pero si se fijan o prestan atención casi que ni nos damos cuenta que estamos trabajando con punteros con que uno tenga presente que persona es un puntero basta y sobra después el comportamiento es exactamente el mismo que es lo que cambia entre un puntero y no y no trabajar con un puntero que en vez de un punto usamos una flecha pero después todo el otro es lo mismo que veníamos trabajando desde tiempos remotos si bueno vamos a probarlo a ver si funciona y enseguida lo ponemos un poquito mejor si efectivamente con que recuerdes la línea del typef y la reserva de la memoria después todo el otro es casi que lo mismo vamos a generar a las tres personas listo ahí genera las tres personas y acá me debería mostrar a las tres personas persona 1 persona 2 persona 3 todo joya ya cargué a las tres personas muy rápidamente mucho más rápido que lo que estábamos trabajando antes bien pero bueno como sabemos hacer algoritmos en el main eso ya lo dejamos en abril más o menos así no se programa lo borramos chau chis entonces eso vamos a tener justamente que hacerlo donde cuando esto se digne que les parece que habría que hacer con esos dos for que tenemos ahí funciones o en su defecto procedimientos bien para eso permítanme vamos a hacerlo de la siguiente forma yo necesito algo que tenga muchas personas si o sea que tenga un array de personas para poder implementar esto que estamos diciendo acá si tiene que ver justamente con los abm así que lo que voy a hacer de paso así ya tienen un ejemplo es lo siguiente voy a generar otro tda lo voy a generar súper rápido así respondo a la pregunta de eric y ya tienen un ejemplo entre dos tda anidados o sea tenemos el tda persona y vamos a tener el tda que se yo empresa listo y ya tenemos empresa.h de la misma forma vamos con empresa.c vamos a ver que no es nada nuevo pero esto es justamente lo que necesitan saber para el bingo en el bingo van a tener mínimo dos o tres tda anidados bueno tenemos empresa.h que tenemos necesitamos la struct empresa e necesitamos el puntero a la estructura empresa e que lo vamos a llamar empresa luego necesitamos el constructor que nos devuelve una empresa se llama cargar empresa y nos va a mandar por parámetro el nombre de la empresa si un nombre de 40 caracteres listo luego necesitaríamos el void mostrar empresa que lo que necesita es justamente una empresa e bien constructor y mostrar solamente de la empresa si pasamos a el punto c de empresa y vamos a construirlo en la estructura de empresa lo voy a hacer super breve vamos a editar un char nombre de la empresa uy no están viendo ahora se estabilizó ya o todavía no si a mi también el chat medio que se me fue las caritas de fotos y el presentando medio que también se me frisó díganme si ya ven bien estoy moviendo el mouse si por ahí bajó un poco la calidad de mi internet un ratito y fuimos bien entonces lo que tenemos es una empresa con un nombre nada más nada más solamente el nombre pero acá viene lo importante la empresa es la que va a tener muchas personas entonces acá viene el TDA anidado como sería bueno si la empresa tiene un array de personas tendríamos que poner bueno la empresa tiene personas y cuántas personas son vamos a ponerle tres para facilitarlo pero recuerden cómo se hacía esto esto se hacía por medio de un define cantidad recuerden que para que sea más más globalizado más global más que globalizado el código fuente lo mejor es definir el tamaño del array de forma global en este caso no lo voy a hacer así vamos a hacer vamos a trabajar con el 3 y punto entonces tenemos una empresa que tiene un array de personas el typef nuevamente no lo necesitamos y necesitamos el cargar persona y bueno acá cargar persona que les parece es cargar persona por parámetro entonces necesitamos cargar empresa necesitamos el string copy que nos va a decir que la empresa flechita nombre de la empresa va a ser el nombre de la empresa recibo por parámetro el nombre de la empresa nuevamente la e no la tengo definida así que definimos una empresa e malloc sizeof stroke empresa empresa e listo ahí reservé memoria para la empresa y hacemos return e entonces retomando por si alguno más se perdió como como Alexis estamos haciendo otro TDA que se llama empresa si empresa tiene una estructura que se llama empresa e por ende está el puntero que se llama empresa a empresa e tenemos cargar empresa que recibe solamente el nombre y mostrar empresa lo importante de esto es que la empresa e está anidada con las personas o sea tenemos un TDA anidado que eso era nuevo anidado por medio de un array bueno entonces ya tenemos cargar empresa reservo memoria para esta empresa retorno a la empresa hago que el nombre de esa empresa sea el nombre que me dieron por parámetro y bueno el nombre no es la única variable que tiene la empresa ¿no? que otra variable tiene 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 las personas ¿no? así que efectivamente vamos a intentar cargar a las personas vamos a cargar a todas juntas ¿no? para hacerlo más fácil pero ya sabemos cómo se hace si no queremos hacer todas juntas y menor que 3 y más más y acá ¿qué hacemos? bueno hacemos lo que habíamos hecho en el main o sea lo que yo les mostré en el main como se hacía quiere decir que lo podemos hacer acá personas en la posición y es igual a ¿qué cosa? cargar personas es importante lo siguiente yo acá estoy utilizando una función o un procedimiento de persona y eso solamente lo puedo hacer si importo también a la persona ¿si? la empresa necesita de la persona para funcionar ¿por qué? porque estoy llamando a funciones de la persona así que necesito no hay que olvidarse de personas.h bueno tenemos un bucle que 3 veces nos pide los datos de la persona y listo ese sería cargar empresa anidándolo con la persona nos faltaría ahora mostrar empresa bueno mostrar empresa es súper sencillo ¿cómo es? bueno printf empresa si querés que no sea si querés que no sea por teclado tenés que mandar a las personas si querés que no sea por teclado tendrías que cargar empresa y mandar a la persona así y mandas no así vas a mandar de a una lo vas a tener que hacer por teclado sí o sí o irlas cargando de a uno ¿se acuerdan que el siguiente paso que dimos fue agregar persona? agregar persona las va agregando de a uno eso sí podrías hacer si te fijan en mi mi tp integrador el ejercicio integrador creo que lo llame ahí tenían a las personas las agregaban de a una acá es la primera vez las agregamos todas juntas pero lo ideal es de a una bien y lo otro que preguntan efectivamente al poner persona.h estoy diciendo que importo todo lo de la empresa y todo lo de la persona así que podés pensar como que son una dentro de la otra ya podés usar el get y ponerlo en una posición personas el get de qué vos necesitás a una persona acá no tenés un get persona así que no tenés ningún get que haga eso bueno bien ahí tenemos a la empresa y que mostramos printf nombre si se fijan esto es exactamente lo mismo que antes todo lo mismo e flechita nombre de la empresa así se llamaba nombre e si digo cuando lo llamas con el ford no hacemos como estructura p.persona como sabe que está añidada y lo sabe porque vos estás parado en la empresa estás parado en la empresa y la empresa tiene nombre y tiene personas o sea cuando queríamos acceder a no sé si te estoy entendiendo la pregunta deja que te vuelvo a leer cuando vos accedes al nombre tenés que hacer el nombre de quien de la empresa por eso haces e flechita nombre lo mismo con las personas si vos querés acceder a las personas de una determinada empresa tenés que hacer e flechita personas no sé si eso estás preguntando vos decís que yo me olvidé de poner flechita eso estás diciendo si efectivamente eso estás diciendo gracias si de la empresa nueva voy a cargar a las personas a que persona la persona que me dice el iterador eso me decías no que me había olvidado la flechita muchas gracias si era eso listo gracias y lo otro que me están preguntando es lo óptimo sería que el cargar empresa solo cargue el nombre de la empresa efectivamente lo que dice Francisco sería lo óptimo no los quiero marear quiero que terminemos con esto que es cargar a todas las personas de esta forma cargamos a todas las personas a todas terminemos con esto y después les digo cómo se hace para cargarlas de a uno que es básicamente como lo veníamos haciendo antes no es que va a haber algo nuevo pero terminemos con esto así no sigo mareando a los que por ahí ya están más mareados pero lo que decís vos adelantándote efectivamente es lo mejor bien este sería el nombre de la empresa y ahora nos faltaría mostrar qué cosa a las personas que están dentro de esa empresa por ende hacemos un for que sea desde igual a 0 y menor que 3 y más más y lo que hacemos es mostramos a las personas así que llamamos a mostrar persona y a qué persona muestro bueno me paro en la empresa accedo a las personas las personas en la posición y de esta forma voy a mostrar a todas las personas de la empresa todo el tratamiento que hacíamos antes con las estructuras lo pueden hacer también acá o sea recuerden que si uno tenía un array de 10 personas y solamente tenía cargada 2 no mostraba las 8 que tenían basura todo eso que estuvimos haciendo también lo pueden hacer con TDA o sea traten de seguir el mismo hilo que seguimos con las estructuras bien entonces venimos al main y en el main esto ya lo habíamos usado de ejemplo ya no lo necesitamos lo que vamos a hacer es vamos a construir una empresa no me acuerdo si lo importe acá no vamos a construir una empresa que se va a llamar E la vamos a cargar cargar empresa la empresa necesita solamente un nombre vamos a ponerle unla productos si acá tenemos cargar empresa se carga la empresa de la unla y después nos gustaría que cosa mostrar a la empresa mostrar empresa que empresa la empresa E vamos a llamarla E1 porque si hacemos otra bueno compilamos y vemos si funciona todo esto escribir tan rápido el punto H que me equivoqué en algo bueno recuerden que lo primero que se ejecuta es cargar empresa el nombre se guarda automáticamente es este nombre que les puse y ahora me empieza a preguntar el nombre de las personas nico 1 altura 1 peso 1 nico 2 altura 2 peso 2 nico 3 altura 3 peso 3 y acá me muestra a la empresa tenemos nombre de la empresa y las tres personitas dentro de esa empresa efectivamente entonces de esta forma terminamos con lo que sería TDA anidados acá tenemos un TDA empresa anidado con el TDA persona entonces en su caso que van a tener van a tener por ejemplo persona que tiene un array de tres cartones y también podría ser depende como lo hayan hecho que persona tenga un puntaje un solo puntaje o sea que tenga puntaje puntaje o sea uno solo o podría ser no sé puntos puntos y varios puntos si quieren guardar todos los puntos de esa persona entonces ustedes en su caso tendrían por ahí anidado con dos TDA el bingo en base a lo que preguntaban si si Francisco recuerden cual era el paso siguiente una vez que uno ya sabía cargar a todas las personas no lo voy a hacer hoy porque no lo hice el viernes así que no no quiero que quede desparejo pero cual era el paso siguiente el paso siguiente es che yo no tengo que cargar a todas las personas juntas las tengo que cargar de a una entonces ustedes en el constructor solamente tienen que construir el nombre a las personas las cargan vacías o con un menos uno para identificar las que están vacías en algún lado una vez que tienen identificadas a las personas que están vacías ahí podrían construir una función un procedimiento mejor dicho que se llame agregar persona agregar persona que necesita necesita a la empresa a la cual querés agregarle cosas y a la persona que querés agregar esto era el escalón siguiente entonces agregamos esta persona a esta empresa y donde le agregamos en la primer posición que haya una persona vacía eso era lo próximo que había que hacer que es lo que estás insinuando vos creo hace un rato Francisco con lo del get persona mandas por parámetro la persona que querés agregar y esa persona la agregas a la empresa o sea en esta función lo que hay que hacer es empresa frechita personas en la posición x es igual a la persona que me mandaron por parámetro como se calculaba la x o sea como calculo la posición x donde va esa persona bueno esto lo podían hacer de muchas formas buscando un menos uno que me diga donde hay un lugar vacío o la otra forma usando un contador se acuerdan que en la primer clase que hicimos esto de estructuras anidadas a la estructura grande le habíamos puesto un contador de personas inicialmente estaba en cero porque no tenía ninguna persona cuando agregábamos una persona el contador pasaba a uno etc etc o sea ustedes en cuatro clases atrás más o menos tienen esto de ir contando a las personas dentro de la estructura para saber en qué posición tienen que cargar a la nueva esa era una solución y la otra solución era cargarlas a todas vacías es decir en la altura ponemos un menos uno buscamos menos uno y en esa posición ponemos a la persona de esta forma yo les hice el ejercicio integrador pero pueden hacerlo de las dos maneras también 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 puedes modificar a las que ya existen y modificarlas no hay problema sigue todo la misma temática que lo que habíamos trabajado con estructuras solamente tenés que tener el cuidadito este de las flechas nada más después podés seguir escalando en dificultad o más que dificultad en ordenamiento con TDA mirando lo que trabajamos con estructuras pueden seguir la misma línea lógica que no queda mucho es solamente eso es agregar a las personas de a una bien bueno y esto ha sido todo lo que tenía que decir hoy el principal paso que dimos es en persona no hicimos muchas cosas nuevas de hecho casi no hicimos nada nuevo pero lo que sí logramos es anidamos dos TDA que eso lo van a necesitar ustedes si lo quieren implementar en el bingo van a necesitar anidar dos o más bueno se hace primero el TDA y si no es obligatorio hacer primero el más pequeño pero pero que pasa si vos empezás por el más grande vas a tener que acostumbrarte a que te diga todo el tiempo error el codeblock porque vos acá estás llamando a la persona y si la persona no existe el codeblock no sabe que es yo creo que con lo que vimos ya no necesitan ver mucho más nada de TDA con esto alcanzaría basta y sobra en condiciones normales cuando cursamos por ahí le dedicamos dos clases más y un poquito más de tiempo pero nuevo nuevo no nos falta mucho más que esto por ahí anidamos varios TDA pero la idea es esta en el powerpoint en el powerpoint hay para anidar una persona con vehículos si no me falla la memoria una persona que tiene hasta cinco autos creo que decía en el powerpoint de TDA me fijo de paso si no me falla la memoria la próxima clase es la última que tenemos antes del examen creo y vemos listas pilas y colas tendría que chequear ahí el cronograma pero sí la segunda la devolución del segundo TP se la voy a dar a los del viernes porque en la primer entrega solamente llegué a devolverles a ustedes no hice tiempo a mirar a todos así que en la segunda voy a devolverles solamente a los del viernes y en la tercera voy a tratar de devolverle a todos bueno a ver esperen que trato de mostrarles lo que tienen subido de TDA bien ustedes tienen subido de TDA lo siguiente bueno tienen un montón de guías pero yo no les quería mostrar eso les quería mostrar el powerpoint si se fijan en el campus tienen creo que tres guías de TDA tienen una primer guía que es introductoria que es casi teórica con un ejemplo recontra pavote pero está bueno que empiecen por ahí si no lo están entendiendo después tienen la guía propiamente dicha de TDA y después tienen TDA anidados es como lo tienen separado en dos guías distintas para que lo puedan ir mirando con más detenimiento si esto no andara tan lento bien a ver si hay algún ejercicio acá en el powerpoint yo creo que sí no parecería que enunciado no hay lo que sí tienen es un ejemplo que les pide es como que va haciendo ejercicios en base a lo que vamos agregando pero el ejemplo es una persona que tiene una fecha de nacimiento si si no ejercicio que no tienen yo después veo de mandarle alguno se los mando también de paso a los chicos del viernes así todo otra vez en el campus o sea en el powerpoint lo tienen como guía de cómo se hace un TDA si lo tienen así a modo de clase pero no tienen ejercicio de TDA en el powerpoint donde tienen los ejercicios si los tienen en las guías si en las guías de TDA tienen primero tienen un montón de códigos fuentes ya funcionando que fueron los que fui construyendo en años anteriores así que tienen un montón de ejemplos para ver tienen esto que les decía la introducción a TDA que es súper teórico en cuanto a temas no es casi lo mismo o sea ustedes vieron muy poquito de ordenamiento les di les expliqué burbujeo y les di otros métodos pero se los di sin explicárselos simplemente para que los usen en la cursada vemos recursividad que ustedes tampoco se los di les subí un video para que lo miren para el final de TDA le dedicamos un par de clases más y bueno después listas pilas y colas también le solemos dedicar dos clases y ahora le vamos a dedicar una sola pero en líneas generales no es mucho más es un poco más pero no mucho más bueno acá tienen la guía de TDA donde explicamos todo esto que es el constructor que es el destructor bueno en este caso tienen uno parecido al que hicimos de persona tienen uno también un poquito más más rebuscado que es para trabajar con una fracción si la fracción que tiene dos variables una numerador y otra denominador si este no ni se los muestro porque es con persona vamos a la guía de TDA con archivos también por ahí le dedicamos dos o tres clases pero en cuanto a temas no 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 son muchos más anda muy lento esto chicos profe el examen va a ser un parcial parcial o un parcialito un parcial ahora van a tener un parcial de esta última parte de la materia después vienen sus dos recuperatorios y después la entrega del trabajo final bueno esto anda muy lento yo ahora después les subo un ejercicio donde puedan anidar dos TDA si después en el final es casi igual es casi igual que un parcial solamente por ahí un poquito más largo porque ahí tienen cuatro o cinco horitas para hacerlo en papel y ahí sí por ahí alguna pregunta teórica de algo que nunca les hayamos tomado así como para asegurarnos que por lo menos leyeron las guías nada rebuscado con las preguntas pero por ahí tienen que leer sí o sí las guías para eso yo después subo la clase y les prometo subir algún ejercicio ahí para que puedan integrar todo lo que estuvimos viendo anidando dos TDA de hecho tenía pensado hacer eso una clase antes del examen bueno si les parece terminamos acá la clase me urge reiniciar esta máquina espléndido practiquen un poco todo esto traten de hacerlo andar y estamos ahí para cualquier duda que tengan que tengan muy buena semana estamos en contacto